El tema del retorno a los salones de clases en Jalisco programado para finales de agosto es todo un dilema, porque muchos padres de familia lo ven como un gran riesgo de contagio y otros lo aprecian como una necesidad imperiosa para la formación de los estudiantes. Así lo indicó el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, José Luis Sánchez Sesma, en entrevista con Señal Informativa. Pero no podemos exponerlos. Sabemos que ahorita ha habido estados que por desgracia ha habido decesos de niños que la intención es no ser una estadística, la intención es preocuparnos en lo que se pudiera presentar aquí en la entidad. Sabemos que esto se está incrementando, pero definitivamente no podemos exponer a los niños. Se ha generado un dilema desde que iniciamos con el tema de la pandemia. Hicimos algunas encuestas donde está muy dividida la postura de los padres de familia. Entonces eso es lo que nos preocupa, la falta de conocimiento tanto de no clases presenciales así asistir. Obviamente le apostamos por la integridad de las niñas y de los niños, definitivamente es eso. Pero todavía a estas alturas hay mucha preocupación de padres de familia, donde hay cuestionamientos hacia las autoridades de los mismos padres para la asistencia a las aulas. Aquí lo que se pide es que haya buena ventilación, que usen siempre sus cubrebocas, pero no hemos tenido la cultura de que los niños lo usen ni en el hogar. José Luis Sánchez Sesma señaló que la postura de la Asociación Estatal de Padres de Familia es pugnar porque existan las condiciones higiénicas más seguras en las escuelas, para que los padres de familia inculquen una cultura de prevención en sus hijos y darles la libertad a los padres para decidir si envían o no a sus hijos al centro escolar. En estos 40 días pueden pasar muchas cosas, puede bajar o se puede incrementar, pero la intención es el cuidado de los niños y los jóvenes, que son los que no están vacunados. Inclusive sabemos que hay adultos que no se han puesto la vacuna, que se hace la invitación que tengan la vacuna, pero ahorita este periodo de vacaciones es donde nosotros tenemos que tomar conciencia de usar el cubrebocas, de la sana distancia y cuidar sobre todo nuestros hijos. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.